Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 42 y en esta ocasión Gidaias Asi nos enfrentamos a New Nation Sabíamos de antemano que iba a ser una guerra extremadamente difícil para ambas alianzas porque ambas alianzas veníamos de una derrota New Nation venía de una derrota y también nosotros venimos de otra Entonces alguna de las dos alianzas van a llevarse dos derrotas al hilo Entonces obviamente ninguno de los dos queríamos y bueno en esta ocasión me tocó el camino 1 en la primera sección Una sola pelea dado que no pusieron luchador en el primer nodo y me tocaba bajarme a Killmonger Me asigné con Valkyria porque como ustedes saben Valkyria es mi último rango 5 que subí Y aparte me tocaba utilizarla para el jefe Entonces si básicamente la estrategia contra Killmonger es conseguir por lo menos una ventaja de Bulwark Que eso va a terminar incrementando mi daño, el daño que hago al enemigo Entonces no tengo que preocuparme por las ventajas de imparable que él vaya a conseguir el Killmonger Entonces puedo golpearlo en defensa vieron No me va a contraatacar ni nada porque pues yo ignoro el imparable Es una de las habilidades de Valkyria Lo único que tenía que yo preocuparme en esta pelea era la reverberación Como ustedes pudieron ver el Killmonger no quería tirar especiales No quería que me arrinconara tampoco Entonces estaba tratando de golpearlo la menor cantidad de veces posible cuando estaba activa la reverberación Porque no podía timear muy bien el tiempo correcto cuando él utilizara Bueno se le activara la reverberación Siempre tenía poder entonces recibía bastante daño de vuelta Lo bajamos sin problema alguno Y bueno ahora si nos tocaba bajarnos ahora al spot en el nodo 24 Para eso llevamos a Nicolás, Nick Fury Me había cambiado maestrías justamente para todas estas peleas Puse heridas profundas en 5 de 5 para prolongar lo que son las hemorragias Para que le haga bastante daño Y desde aquí como que andaba un poco extraño yo la verdad No sé por qué tiraba yo especiales 1 Creo que debía haber ido directamente con el especial 2 Bueno estaba baiteando al spot Estaba intentando no hacer destreza Para que no activara la regeneración El nodo 24 Y pues todo estaba yendo muy correctamente Ya después dije ok voy a finalizar con golpe débil Contraatacarlo después de que tire el especial 1 Para que pues pueda conseguir su rotura Perdón para que ya no pueda conseguir manchas Y como ustedes pueden ver no consiguió la ventaja de regeneración Eso se debe a que como había tirado creo especial 1 Pude lograr anularle la regeneración Y por lo tanto instantáneamente pues no consiguió el imbloqueable Entonces súper sencillo ese spot No hubo problema alguno Y ahora para la siguiente pelea nos tocaba bajarnos a null Aquí decidí mandarme con doom Porque dije bueno va a ser pelea segura Lo más seguro el null tenga inequidad o inequity Es tiranía al 3 de 3 Entonces el daño va a ser bajo Y de hecho si como ustedes pueden ver Críticos de 1400 no estaba haciendo bastante daño Eso se debe a todas las desventajas que yo tengo de abismo vivo Van reduciendo mi daño Hasta un límite no creo que es un 30 a 50% más o menos Que puedes lograr reducir el daño del enemigo Es una buena maestría Entonces dije voy mejor con ventaja de clase Porque pues cualquier luchador que llegue yo a utilizar Va a tener esas desventajas Y si aparte de tengo desventajas de demolición Se podría complicar un poquito Podría alargarse la pelea Entonces me decidí mandarme con doctor doom Que ojo creo que fue un error Ok y lo van a ver por la siguiente pelea chavos De una vez les voy dando spoiler Wow fue una pelea muy mal hecha En mi opinión muy mal asignada Después de verla a detalle Por varios motivos Bueno por un motivo en especial Ok bueno ahora nos toca bajarnos a Penny Parker Es la pelea que yo les estaba comentando Antes de que se acabaran mis potenciadores Dije bueno vamos a hacer la pelea La verdad no veía yo peligro aquí De antemano sabía que iba a curarse Por el nodo de Buffet Entonces cual era mi estrategia Conseguir por lo menos una ventaja De penetración de bloqueo Y una ventaja de Bulwark Para que? Para ir incrementando el daño De mis especiales también Entonces ya tengo la ventaja de Bulwark La primera penetración de bloqueo Se anuló Entonces aquí nada más tenía que invertir De nuevo el combo Conseguí bueno de nuevo la perforación Y ahora si Ya que estamos rampeados No me había dado cuenta De una cosa muy importante Que de hecho cualquier persona Podría olvidarse de eso Y yo me olvidé Era de que no quería O sea no La Penny Parker no debía De haber utilizado especiales 1 Por qué? Porque recuerden que cuando Penny Parker Activa un montón de ventajas De sentido de peligro Sentido de araña Spider Sense Te deja una desventaja De bloqueo De drenado de poder Creo O es Power Burn El chiste es que te va drenando el poder Entonces aquí es cuando Se complica Aquí estamos a la mitad de vida Super chilling Y vean Se me activa la desventaja De que me apodere Y yo así de que No puede ser Dije si sigue spameando especial 1 Me va a volver a poner la desventaja Y yo así de que No puede ser Entonces yo ya no En este punto No quería que ella ganara Que ella utilizara especial 1 Entonces dije Ok Creo que voy a tener Y vean Estaba siendo super agresiva Estaba tirando especiales Y especiales Y especiales Y yo así de que No puede ser Si no puedo conseguir Mi poder de vuelta Mi especial 2 Estoy muerto ¿Por qué? Porque se va a terminar Regenerando ¿Por qué? Porque Valkyria va constantemente Ganando perforaciones Por lo tanto Eventualmente va a conseguir Regeneración Y se va a ir curando Penny Parker Entonces en este punto Yo dije Ok Hay que cambiar estrategia E intentar Que me tire especial 2 Pero Olvidé Una cosa muy importante Chavos Y esa era Vean las 8 cargas Que ya tenía 9 cargas La próxima carga Que ella consiga Se va a volver Inbloqueable Y eso es por el nodo Cuando consigue 10 ventajas de regeneración Se va a ganar Una ventaja De imbloqueable La consigue Y justamente Le cargo el especial 2 Y yo así de que No puede ser Por favor No tire el especial 2 Y lo tira Y lo tira Y yo así de que No puede ser Yo mismo Sepulté Yo mismo me sepulté En esa pelea Amigos Cuando terminé La pelea Dije No puede ser Mi baja No fue determinante En este punto de la guerra Porque íbamos ganando 3 a 1 En el momento que yo morí Y yo dije Ok bueno Bueno Vámonos a dormir Entonces ya me fui a Me fui a descansar Dije ya no quiero saber Nada de esto El día de mañana le doy Entonces me puse Maestría suicidas de nuevo Porque pues estaba jugando Yo la arena Como ustedes saben Estaba participando Por la pelea La arena de Adam Warlock Y bueno En esta segunda pelea Dije ok Valkyria Ya no la voy a utilizar Vamos a darle Con Nick Fury ¿Por qué? Porque pues Nick Fury Si bien no es un Counter perfecto Para esta pelea Me puede servir Porque pues nada más No tengo que eludir Y vean que pasiva Estaba haciendo Penny Parker O sea Hizo todo perfectamente No me hizo bloqueo automático Tenía heridas profundas Al 5 de 5 también Entonces mis hemorragias Iban a durar un milenio también Lo único que tenía que hacer Era no eludir Para que no consiguiera Ventaja de regeneración Y vean Ningún bloqueo automático Me hizo Y fue súper sencillo Creo que desde la primera pelea Donde morí con Valkyria Debía haber ido Con Nick Fury Porque pues no lo iba a utilizar En ninguna otra pelea Y tenía las dos vidas Entonces Un bad call de mi parte Ni modo De los errores Aprende Y ahora sí La pelea más importante Chavos Era Barón Simo De jefe Ok Entonces Uno de los motivos Por el cual también subía Valkyria a rango 5 Es porque sabía que Tardo o temprano Mucha gente iba a empezar A utilizar a Barón Simo De jefe Sin embargo Valkyria es un Grandioso Counter De Barón Simo Entonces aquí la arriesgué un poquito Pero tenía potenciador de vulnerabilidad Invertí mi combo Tirando unos cuantos golpes al aire Pero como estaba La distancia entre él y yo Cuando comencé a invertirlo Estaba muy cerca de mí Terminé golpeándolo en defensa Entonces Corrí con suerte Con que no me golpeara Después de haber invertido mi combo Esto lo hago chavos Y yo siempre se los he dicho Invertir el combo Cuando ya consigues La primera perforación Para que cuando bajes Del combo 10 Y bajes al 9 Consigas la ventaja De Bulwark Esta ventaja es muy importante Sobre todo cuando Utilizas a Valkyria Porque incrementa Más el daño Que tú vas a llegar a hacer Entonces Ustedes van a ver Estoy tratando de no golpear Al Barón Simo Tantas veces Normalmente Porque como ustedes pudieron ver Cuando le das Algún golpe crítico Al Barón Simo En este nodo Bueno Porque él se beneficia En el nuevo nodo global Él va a conseguir Una ventaja de eficiencia ¿Vieron? Esa ventaja de eficiencia Va a actuar como Un poder a raudales Que va a poder conseguir poder Mientras esa eficiencia Este activa Entonces Entre más lo golpees Más críticos hagas Más eficiencias va a ganar Entonces Valkyria Es un buen counter Porque ella no necesariamente Necesita golpear Al Barón Simo Si lo golpeas Si puedes llegar a ser A cargar más rápido Tus especiales Pero pues no es necesario Y va nada más Un especial Dos amigos Junto con un combo De cuatro En defensa Y luego otro Porque si se puso Pasivito Wow Ya lo tenemos O sea el 28% De vida Increíble el daño Que puede llegar a ser Valkyria Entonces aquí Estoy jugando Super tranquilo Tratando de hacer Golpes Muy leves No tantos Golpes Para que no consiga Muchas eficiencias Entonces esto ya Lo empecé a hacer Para conseguir Rápidamente Mi especial Dos de vuelta Entonces aquí Espero a que tire Especial uno No Aquí lo tiro Me he hecho para atrás Tiro el especial Dos de nuevo Y listo Ya prácticamente Un combo más Finiquitado el asunto Sin problema Alguno Ese varón simo Y pues listo Ese era Varón simo Rango 5 Al final Chavos Terminamos Perdiendo Esta guerra Como ustedes pueden ver New Nation Murió tres veces Después de la Última muerte Que ellos dieron Ya no volvieron a morir Y nosotros Tuvimos Después de mi muerte En el grupo 2 Dos muertes Muy tontas Amigos Counters Perfectos Para las peleas O sea Todavía dicen Bueno Pepe Tu igual moriste Si Pero bueno Al menos la mía Tuve un brain fart Cuando estaba asignando Que bueno No era una Una pelea ideal Pero las otras dos muertes Que les estoy comentando Chavos Eran Peleas Ideales Estamos hablando De que otra vez Un Nimrod Contra Weapon X Y no en un nodo Difícil Era en el segundo nodo Del camino 9 De la segunda sección Creo que es el nodo 45 Si no me equivoco Nuevamente Ahora Otra persona No se puso Maestrías suicidas Para pelear Contra Weapon X Sobre todo En ese nodo O en cualquier otro nodo Cuando peleas Contra Weapon X Lo que tu quieres Es liquidar rápido Entonces Todavía hasta el momento Sigo sin entender Como es que murió Esa persona Y otra muerte También que tuvimos Otro compañero Un Infamous Iron Man Contra una Tormenta X Pirámide Infamous es uno De los mejores Counters Para eso Nada más tienes que saber Pelear lentamente Contra ella Por el glancing Que tiene ella Entonces Dos errores Horribles amigos Dos muertes Que no debimos Haber dado Sin duda alguna Pero ni modo Son cosas que suceden Es una pena Esto Después de la primera Derrota que tuvimos Sobre todo Contra gente 40 Se veía venir un poco Porque tuvimos Muchos cambios Les digo Prácticamente el grupo 2 Es un grupo nuevo Y justamente en ese grupo Es donde se murieron Dos veces En esta guerra Y creo que es el grupo Más débil Hasta el momento En términos de De bajas En lo que va de la temporada Ni modo Vamos a tener que Seguir ajustando Y si Vamos a tener que hacer cambios Para intentar rescatar Esta temporada Pues vamos a tener que Hacerlo Porque Pues no podemos continuar así Ya llevamos Tres derrotas Dos victorias solamente Y ya van cinco guerras Imagínense Si ganamos la próxima guerra Vamos a ir 3-3 Entonces Uff Es una pésima temporada Por como va Hasta el momento Pero yo sé que Podemos salir adelante Tenemos Muchos compañeros Que son muy Muy fuertes Y Y sé que podemos salir adelante Entonces Vamos a tratar de rescatar Que no vamos a dejar Hundir al barco Así que Pues bueno Vamos a ver Cómo nos Nos va Por el resto De la temporada Chavos Y Ahora sí Yo me despido Ya saben que Si les gustó este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y De una vez les aviso Chavos Si estás viendo ahorita Este video Muy probablemente Estamos en vivo Porque vamos a estar jugando Un torneo de Barregrounds Entonces Los espero por aquí Así que nada más Váyanse a checar La sección de live Y pues ahora sí Nos vemos en el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye Bye